Vamos a hablar de la paradoja de la transformación y aquí vuelvo a mi historia. En la paradoja de la transformación, el individuo comienza un viaje de transformación antes incluso de tener el mapa para ese viaje. Por eso es una paradoja. Cuando todos entramos a un camino de transformación, usualmente no nos damos cuenta, no sabemos. Nos damos cuenta cuando la transformación ya ocurrió, eso es paradojo. Si estudiar el mapa e integrarlo en el pensamiento y la actuación es el viaje mismo. Ya cuando puedes ver el mapa es porque ya lo recorriste. Así funciona la transformación en las personas. Gracias por ver el video.